El cáncer es una de las enfermedades más notorias en la actualidad. Alrededor de 14.1 millones de casos de cáncer se producen a nivel mundial cada año, esto sin incluir el cáncer de piel, que causan alrededor de 8.2 millones de muertes. Esta es una enfermedad mortal y absolutamente horrible, si se le diagnostica demasiado tarde. Sin embargo hay personas que han tenido suerte, y han sobrevivido a casos de cáncer muy avanzados. Como es el caso de un hombre de 62 años llamado Eric Moher, quien estaba pasando una operación de rutina, para eliminar pólipos nasales. Pero los médicos encontraron algo demasiado aterrador, dentro de su cara. Era nada más que un tumor, del tamaño de una pelota de tenis. Y el cartinoma de células cancerígenas, estaba ya muy avanzado. Con el fin de salvar la vida de este hombre, los médicos tuvieron que eliminar la mayor parte de tejido con células cancerígenas, y con ello también su rostro, incluyendo su ojo izquierdo, pómulo y parte de su mandíbula. El señor Eric, ahora está libre de cáncer, pero la cirugía que le practicaron, le dejó desfigurado su rostro permanentemente. Haciéndole incapaz de digerir alimentos y beber agua normalmente. Posterior a la cirugía, Eric se sumió en la depresión, negándose a salir de casa. En los próximos cuatro años, se sometió a ocho cirugías para reconstruir su rostro, pero fracasaron. En su depresión accedió a aparecer en un reality show británico llamado Cuerpos Embarazosos, donde le dieron la oportunidad de conocer al doctor Christian Gessen. Quien utilizando tecnología de escáneo digital, capturó la cara de Eric, y luego utilizó un software digital para diseñar una máscara de prótesis. Y por fin la pesadilla de Eric terminó, gracias a la ayuda de los brillantes médicos que trataron su caso. Y por ahora ha vuelto nuevamente a su vida que tenía antes. Como siempre te dejo el enlace a un vídeo de Eric, en la descripción. Y no olvides darle manito arriba al vídeo, compartirlo con tus amigos, y suscribirte al canal. Hasta la próxima.